Mi nombre es Natalia Díaz-Copec, soy quien lidera la Casa del Hornero, que es el primer alojamiento sostenible del Uruguay. Soy parte de la Red Wilder, que es un grupo de jóvenes emprendedores de Latinoamérica y el Caribe. Fui parte de la edición 2016 y el año pasado, en el 2019, participé de una capacitación para el liderazgo y el empoderamiento de otros jóvenes en el Uruguay. Mi nombre es Fernanda y yo lidero junto a mi hermano un proyecto que se llama Deli Shop, que es una tienda de comida saludable que estamos en Positos. También participé del programa Y-Life en el año 2018 y el año pasado, junto a Natalia, estuvimos en México en el programa Inspirando Calatizadores, en donde tuvimos una serie de capacitaciones profesionales para formar a otros emprendedores y que pudieran llevar a cabo estas ideas a la ejecución. Iniciamos con Natalia el programa BRIO. Es una capacitación online y vamos a dar una serie de herramientas prácticas para llevar a cabo la idea de negocio que tienen. Este es un programa que ha sido declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo del Uruguay y apunta a jóvenes principalmente de 16 a 35 años. Consiste en una serie de cinco capacitaciones online que serán los miércoles de todo junio y el primer miércoles de julio. Además, después de finalizar este proceso de capacitaciones online, cuatro propuestas tendrán la oportunidad de tener mentorías individuales durante los meses de julio y de agosto. Queremos invitarlos a que sean parte de la red Wildlife Network, que es una red de emprendedores de Latinoamérica y del Caribe. También a que se inscriban a este programa BRIO Uruguay, que los grupos son limitados. Tienen plazo hasta el 24 de mayo para entrar a la página, inscribirse y ser parte de este programa. Los esperamos.